de frutas. Estamos hablando de frutas, de manzana, de pera, de uva, de exquisiteces como salmón, calamares, camarones, etc. Ahora, no pagan impuestos, no pagan impuestos. Compran esta manzana, por ejemplo, a 1,6 dólares. Y entonces tú consigues la manzana aquí en Venezuela a 12, 14, 20 y hasta 25 bolívares esta manzana. O sea que no solamente es que roban a la nación, sino que roban al pueblo.